Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primer ejercicio de hoy. Ya os digo, si os aburrí es que la habéis aprendido. Bien, no pasa nada. Solicita al usuario la velocidad del viento y clasifica en sin viento menos de 5, brisa entre 5 y 20, viento fuerte entre 20 y 40, tempestad más de 40. Lo hago fácil, lo hago difícil. Lo hago poniendo todas las condiciones o lo hago poniendo condiciones simples. Pues yo voy a poner todas las condiciones. ¿Para qué? Para fastidiarlo. Vamos a ver. Condiciones de viento. José Luis, usero vice. Viento. Ve el viento igual. Es que no quiero... Voy a poner viento, ¿vale? Viento es la velocidad del viento. In, porque va a ser un número entero. Input. Dime la velocidad del viento. Venga. Sí. Sí. Viento menor o igual que 5. Pring. No hay viento. Mentira, pero bueno. Ara. Elif. Viento mayor que 5. Y viento menor que... No me acuerdo. ¿Cuánto era? Era... 20. Pone menor o igual que 20. Pring. Brisa. Por favor. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Que te va a pedir datos. ¿Cuánto se llevamos con esto? Mirá. Voy a copiar y pegar. ¿No lo vais a copiar en papel o...? No va a dar tiempo. Bueno, ustedes mismos. No me da igual. Viento fuerte entre 5 y 20, entre 20 y 40. Vamos a ver. Tarea para la casa. Como no podéis copiarlo, el próximo día como los niños y chicos. A ver, enséñame la libreta. Tenéis que copiar los tres que vamos a hacer. Ahí. Y para escribir esto, porque el otro día había uno copiando, que lo ponía todo en la misma línea. Aquí dibujo una línea. Hacéis. Y viento menor o igual que 5, dos puntos. La siguiente. Línea. Para saber que tenéis que meter un tabulado. Pring no sé qué. Porque hay gente que lo escribía todo, seguía así. Digo, me va. Esto deberíais verlo y decir, profe...